En este video vamos a jugar juegos que están inspirados en películas Nosotros hemos tenido grandes momentos en nuestra infancia viendo estas películas Lo mejor era cuando comprabas un juego de esta película Que por alguna razón siempre había un jueguito de play 2 de cualquier película básicamente En este video vamos a jugar estos juegos que salieron para proporcionar dicha película Y veremos jueguitos de las mejores películas que hemos visto en nuestra infancia Y bueno, intentamos con el primer juego que es BALL El perro que parece que vio algo extraño y no sé qué le pasó Nueva partida y ver qué es lo que le pasó realmente a BALL Porque está un poco raro A ver, qué pasó Qué pasó amigo, pero no se ve nada amigo, solo se ve una sandía ahí Amigo, está el hámster, peligro Oye, tengo una segunda parte, está inspirado en la primera película, ¿a quién sabe? A ver qué procede Aquí tenemos a la niña que no me acuerdo cómo se llama Realmente Ok, mira, somos la woman Uh, amigo, qué graficazos, mira Qué graficazos se carga el juego, bacho, mira Soy un espía total Soy La niña se llama Penny Penny Ya le está diciendo Leti, wey, no se me saque ese nombre Yo soy la Penny, la dueña de vos La que mejora la vida Anda, no, no machi Bueno, aquí no el tutorial ¿Qué es eso amigo? No, es un deslizador, ok A ver Soltar patinete No sé si es más patinete o estoy usando el lenguaje inclusivo ¿Puedo pelear? Sigilo, ok Hay que ser sigiloso gente ¿Y qué le hacemos a este guacho? A ver Si la vi A la vista, ¿verdad? Clase de caquina eso gente Yo quiero usar al perro realmente Ya ni me acuerdo la trama de la película, sinceramente, wey Digo un rato de no verlo Digo mucho tiempo No, miren que clase caquinazo ¿A dónde le pegó? ¿Qué rayos? ¿Con qué le pegó? Entonces, ¿qué? A ver Ok Está como minijuegos, eh Viola No me acuerdo ¿Qué saltó? ¿Qué? No me acuerdo cómo se le dicen esas cosas No me puedo tirar, ¿no? ¿O sí? Sí, guardar Ya quiero usar al perro, ya quiero usar al bol Ahí está, ahí está, miren gente, miren Creo que llega a bol ¿Para qué mantener al profesor con vida si se niega a cooperar? Porque es la única persona que puede concluir la instalación del arma Calico dice que la clave es la hija Si la capturamos, el profesor hará lo que le digamos Amigo, ¿cómo aguanto este tremendo gol? Amigo, ¿qué le pasó a Penny? Así no era, ¿sí? Amigo, ahí está el Paniqueado, amigo Mira, gente, soy bol Corre Pau, pau Hola, bicho, amigo Qué pedo, güey, por qué gula Además, mira eso, güey Mira Amigo, cómo golpea, mira Super ladrido cerdo Mira, 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 mira Hola, bicho Mira, mira, tablota, amigo Bull nebrilidad, salto, golpe en el suelo, a ver Mira, se queda panicado en el aire No, me veo re buenísimo Pero se cree que queda en el aire No sé cómo que vuela Ya va el cerdo como su agua de fiestez Tengo agua fiestero, eh A ver No, Bull, te mataron No, guacho Ah, la bestia, voy a enfrentar a alguien como si nada El helicóptero, ¿qué? A ver Hola, qué épico, amigo Qué épico, mira Opa Opa Uf Amigo, qué épico, mira Uf, amigo, guacho, mira Tengo falta que lo agarre con la boca y se lo devuelva así como si nada A ver, se lo devuelve, ¿no? Ah, lo que esperaba Hola Amigo, no, el tremendo golpe deazo le dio Exacto, amigo No, por nada, pero se ve pesada la penny, eh La verdad, las cosas se ven medio pesada Ahora estamos en Egipto o en la selva O en las amazonas Creo que es una de las amazonas Son pirámides mayas Oh, wow Eso sí no lo sabía, amigo Pero bueno, lo bueno es que usamos a boda, amigo Es que es la mejor parte de usar al perro, guacho ¿Qué es eso? Aquí te Ok, vamos al siguiente nivel No, amigo Pues vamos a usar a la penny, güey Vamos a terminar este nivel Y no vamos a otro juego Porque nada Está bueno, no te lo niego Pero nada, amigo Está con bold, está chido Pero usar a penny Está medio zeta, zeta, zeta Ok, bien Ya somos ¿Qué chotas es esto, amigo? ¿Dónde está bold? ¿Qué es esto? ¿Ves, blay, amigo? ¿Qué pedo con blay, blay? Blay, blay, blay Blay, blay Está un poco extraño el juego de bold, eh No, amigo ¿Otra vez con esta guancha? No, amigo Amigo, como en el chue, gente A veces siento que soy el anticristo Tenemos el juego de Kung Fu Panda Que vamos a jugar ahora Que creo que así estaba más inspirado En la primera película Que en el juego pasado, yo creo Vamos a darle Nueva partida Vamos a jugar en Modo de Guerrero Dragón Bueno, aquí nos explican un poco De la historia de los Guerrero Dragón De los 5 Furiosos Esa vaina No sin inglés Pero es la historia de Kung Fu Panda Si quieren saber más Mira la película Que para eso está Nomás chido Me estoy traiendo aquí Mira el Guerrero Dragón, gente Ahí tenemos a Poe Este Poe si no está paniqueado Como el Boe, gente Ah, la bestia, amigo Me acuerdo de esto Que chido, amigo Amigo, ese ruido Me acuerdo Ese grito Que dice presionar Bueno, aquí es el tutorial Del papá Miren el perro Digo el perro, güey Miren el gato ¿Cuál gato, güey? Este conejo Este, güey Ese grito, güey Me ponía harto Que me lo recorto con cariño Le estoy contando una historia Pero creo que esa es una historia Hipotética de Poe En la imaginación Que es el Guerrero Dragón El Guerrero Dragón Se debe respetar Entrando Al lugar restaurante Donde va a comer Su plato de ram Donde Su enemigo Se pone agresivo Y a la vez Y lo madrean aún Y el Guerrero Dragón Salta y pelea Y hace lo que puede Para liberar Una batalla épica En el restaurante Y el Guerrero Dragón Hace lo que puede Para luchar Y lo están masacrando Porque él tiene Mitad de vida A ver, ahora Vamos a girar Presionar A ver, a ver, a ver Bueno, las monedas No sé menos Que es para mejorar Por luego Ok, a ver El torneo Del Guerrero Dragón Parte 1 Este si va Completamente Concordado La película Amigo Subiendo la escalera A ver Nunca pensé vivir Para escucharte decir Con basura Aquí puedo ver Amigo Amigo Me está raro Como es la película Dice Legendary Venturar Vende 3 conejos Oye, dice Que venda A ver Como se infiltra El Po Ahorita En el Lugar De los Guerrero Dragón A ver Minijuego O lo mismo Aquí donde le... No manches Hay que volver Yo creo Ok Estuvimos cerca Entonces va a tocar Volver Entonces hay que volver A pasar toda esta vaina Para volver a entrar Que rico Ya tengo las 6 Ahora que hago Ah ok Aquí están Jogueres Oficiales ¿No? Están los 5 furiosos Gente S.P.U. también Cayó en las drogas No tanto como el Bolt Si eh La tigresa ¿Va a usar tigresa? Wow Increíble amigo Me gusta usar tigresa Genial ¿Cómo peleo acá? Double jump Oh ya entendí Bueno Goti Bueno Goti A ver Da tipo God of War Esta vaina amigo También tipo God of War Mira Madrazo Eso sí que es otra onda Tengo Goti Un poco de jugar El juego este Otra vez Minijuego Un poco repetitivo Si no crees Y como que se ve El audio a veces Ahora sí Otra vez Vamos a la última Creo que es la definitiva Wow Ultra instinto Vamos Wow 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 Y wow Ponchado Nada para que le den Rodragon a Po Dijo Among Us Ahí le dice Que rodar aún eres tú Guarro Fiel al manga Literalmente es igualito El anime El anime ¿Qué? Tengo cara con cara Y listo gente Tenemos Al guerrero dragón Nada Este juego Sí está chido Me gustó más que el bot Porque este sí Guarda esencia Y es fiel Al manga Y bueno Estamos con el siguiente juego Que es el gran Ratatouille O mejor dicho Como dice allá abajo Ratatouille Una de las películas Geniales de infancia La rata no se llama Ratatouille La película me gustaba mucho ¿Cómo que no se llama Ratatouille? Si la película se llama Ratatouille Es porque la rata se llama Ratatouille Vaya No encuentro fallas En su lógica Este juego nunca lo jugué A pesar de que la película Me gustaba mucho Nunca lo llegué a jugar Si te estoy sincero Ni sabía que existía Hasta ahorita me di cuenta A ver Vamos a ponerle Tito No amigo Solo Tito Es mi nombre artístico Es de Tito ¿Cuál es ratatouille De todos esos? La señora está a punto De terminar la siesta Remy Se llama Remy Baboso Remy pues Remy Mira, mira, mira Es ping ¿Cómo camina ping? Joder Camina igual que fiel Al manga Literalmente El mismo En la película Bien Ya tenemos la misión De recolectar manzanitas Bueno Que nos enseñan a saltar Mira que genial ¿Será que acá en este juego Cocinemos gente? Bueno Y la rata esa Nos está enseñando A hacer cosas de ratas Amigo Para ser gordito Le hace suelta Ok Aquí puedo Ah ok Aquí encuentro las manzanas Pero para subir a eso Necesito este Esto Y no está el otro No amigo Maté a ratatouille Bueno Eso se podía pasar Gente No manches Es como una rata Mira Increíble Bueno Ya completamos el segundo nivel Pues que no está complicado Está complicado Pasarlo La verdad Voy bien Voy bien Así vamos poco a poco Bien Lo pasamos ¿Cuándo cocinamos? Mira un pollo Voy a enseñarte a defenderte El pollito frío Amigo Pero Amigo el pollito Cocinemos a ese pollito Nunca dejarás de sorprenderme No mira es que voy a pelear Contra No Manos Pajas Los pollitos A la madre Pero 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 ¿Por qué son tan groseros? ¿Qué le hice? A chingar Pero pinche pedo De pollo También que me caían También que me caían Pinche guarro No Vamos a hacer pollo frito Bueno Ya básicamente Completamos toditos Aquí nos muestran El libro Donde Nos dijeron Todo lo que Pues tenemos que hacer Básicamente Ya estoy listo Para poder cocinar Yo solo quiero Tutorial de como Conseguir un vídeo Del Tito Bailando el mini mini En traje mail Buena pregunta Vamos a ver cuándo Vamos a ver cuándo Termine No Ratatwin Ok No Me lo van a cargar A balazo ¿A quién rayo Agarró una escopeta Para matar ratas Amigo Amigo Se llevó el libro De recetas Ok Mira Ahora vamos a nadar Viola Pero quiero ver Cuando cocino Ahí se perdió No Se fue para allá Y le agarró Para la izquierda Creo que aquí Les da tip Para que la rata Aprenda a cocinar O algo parecido A ver A ver Con equilibrio 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 Como una rata No amigo Una sopa Sopa de rata Imagina a quién Le haya servido eso Que le sirven Una maruchan Con agua De lata Amigo Vamos Por fin Vamos a hacer El objetivo del juego Que es cocinar Amigo Ok Oh amigo Vamos a cocinar Que genial Amigo Pepino Bueno sigo esperando La diversión ¿Un pepino? A ver Vamos a ver ¿Vamos a zanahoria? Amigo Estamos Quieren más pepino La vaina No sé qué es esto Pero está piola Más cebolla Yo estoy aquí pintado Que ando Que estoy desde hace años En esta pija Y que gano Una felicitación De tres días Pero cerdo Ah No encontró No me acuerdo ¿Cómo se llama ese guacho? ¿Cómo se llamaba? Lo vio cocinar Y lo aprueba Y le gusta bien Yo creo que le gusta Bueno terminamos el capítulo Amigo Bueno básicamente Vimos lo que es el juego La verdad hasta pudimos cocinar Primero que más adelante Son de tipo de cosas Que básicamente cocinar más Y como ya me conocen Haremos una breve reseña De estos juegos Y vamos a calificar cada uno Recuerda que esta es mi opinión Pero si quieres compartir tu opinión Puedes hacerlo en la caja de comentarios Podemos observar que los tres Son grandes juegos Que están inspiradas en películas Que seguro todos vimos Lo cual nos hace pensar Que en los juegos serán igual Lo cual en Bolt El juego cambia un poco Porque no lo recuerdo así Aunque las mecánicas del juego Son interesantes Ya que respetan la esencia de la película Pero lo mejor es usar a Bolt Realmente así que lo siento por Penny Tanto como Kung Fu Panda Y Ratatouille Son juegos que son fieles a sus películas Tanto como en su historia Y sus mecánicas de juego Que respetan eso Y lo hacen muy divertido Mi calificación Para Bolt Que no es un juego muy malo Pero cuesta pulir ciertas cosas Donde le doy un 8.8 Kung Fu Panda Si es un juego que me gustó mucho Si estuvo chido recordar Lo cual le doy un 9.4 Y Ratatouille Un juego que también Es bueno y entretenido Y lo fiel que es su película original Le doy un 9.2 Si te ha gustado No olvides dejar tu like Comentar Suscribirte Y recordar que todos los juegos Los jugamos en mi canal de Twitch Para que pase por allá Y así probar los juegos con nosotros Gracias por ver Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!